Para la Administración Solís Rivera, la atención de la Agenda Indígena es una prioridad y por eso desde el inicio del gobierno se ha asumido desde presidencia. Claramente nos hemos encontrado con situaciones complejas, como en el caso de Salitre, es el tema de tierras, en el caso de Alto Telire es un tema de salud y acceso a la política social. Esta Administración, desde casi finales del 2014, hemos estado asumiendo el trabajo en Alto Telire con visitas de la Presidenta de la Caja, de mi persona, personeros del MEP, de Seguridad Pública y hemos estado generando algunas acciones dispersas y por eso en esta segunda etapa de atención a ese territorio vamos a concretar un proyecto integral que permita facilitar el acceso de los educadores que tienen que caminar 4 o 5 días para llegar a los territorios de Alto Telire, ver si hay posibilidades de que la Caja incremente las visitas que ya hace rutinarias de 3 a 4 veces en el año pues solo la puede hacer por helicóptero con todos los materiales que requiere y vamos a ver la posibilidad de concretar un proyecto productivo que permita generar en el largo plazo que las personas puedan generar su propio alimento porque sí, nos hemos encontrado casos de desnutrición pero es importante dejar claro que no es una crisis de hambre que se está generando en ese territorio que incluso hay otras razones de salud como una gripe que para nosotros puede ser común pues para ellos sí puede afectar su vida y en ese sentido vamos a trabajar de manera integral atendiendo todas estas aristas pero con la claridad del enfoque de derechos humanos necesario y el respeto a la cultura sin imponer ninguna de las acciones.